¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy TanainCrazy, bienvenidos a Warzone 2 y lo vamos a empezar liando ya, yo creo que desde el principio, bro. Nos pillamos el contrato y... un poquito más, ¿eh? Sí que es verdad que está en el pueblo de enfrente y eso a mí me tranquiliza un poco, pero oye, vamos a relajarnos un poco. Tenemos un equilóptero de estos, no sé yo si va a ser precisamente lo que más me rente a mí ahora mismo. Dame un revive, no hay nada, tío. F, a ver, muchachotes grandes, ¿me dais un arma que pueda hacer algo de pupa? Como por ejemplo, algo, no sé, automático. Yo creo que me... yo qué sé, me quedo con la base de F esta, aunque para largas distancias sí que es verdad que me rentaría más quitarme la escopetilla que el tremendo truño que llevo ahora mismo, bro. Guacho, 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 guacho. Guacho, vamos a tranquilizarnos un poquito, ¿eh? Vamos a tranquilizarnos un poquito, que el bounty sigue a lo suyo, tenemos una tienda al lado y tenemos dinerito para pillarnos un arma, bro. ¿Qué hacéis ahí, tío? ¿Qué hacéis, bro? ¿Qué hacéis? Que te lleva tú el pescozón, bro. Te quiere morir. ¡Eh! ¡Eh, chuchacho! Y ese segundo que me sale por ahí, bro, bueno, y tú también para, loco. ¡What the fuck! Acabamos de empezar con dos eliminaciones, pero vamos a verlo. O sea, ¿la gente cómo tiene tanto dinero para venir a la tienda así tan temprano, bro? ¡La virgen! ¡Eh, eh, eh! ¡La virgen! ¡Para, para, para, para! ¡Eh! ¡Trayo al puesto! ¡Vámonos! ¡Estupendo! Pero qué rico, qué fácil, bro, qué easy. Tres eliminaciones campeando la tienda, pero espérate tú que todavía me queda el bobo del bounty, hermano. Todavía queda la guinda del pastel colgado. ¡Qué locura para empezar el gameplay así de chilling! Bueno, de chilling entre comillas, ¿sabes? Ya me jodería, bro. No quiero que haya más del bounty, ¿eh? Que perfectamente puede pillar la espalda, bro. Siempre un ojo pendiente. ¡Hostia, tenemos un coche blindado, tú! Ahora que me fijo. Me encanta, pues nada, pues RPK en mano y aliar la parda, loco. Me encanta, me encanta, me flipa esto. A ver, señor bounty, apárecete. Dame la buena tarde, la buena tienda. ¿Eh? ¿Qué haces ahí? ¡No tiene chapa! ¡No tiene nada, bro! Toma, te la habías puesta. Me tiene que salir por algún lado, bro. Por derecha, por izquierda. ¡Para, para! ¡No! ¡Hostia! No, se pira en el coche, bro. Se pira en el coche blindado, tío. Ya me jodería. A ver si puedo hacer algo. No, se mueve demasiado la RPK, bro. ¡Se mueve demasiado! ¡Hostia! El fallo ha sido que había un espacio entre tejado y tejado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no era en plan corro y tepillo. Pero... No, 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 no. Tenía que saltar de un techo al otro, tío. Y F. Bueno, whatever. ¿Qué más da, gente? Vamos a seguir planteando bien la partida. Madre mía, qué cosas valiosas tenemos, eh, bro. ¿Qué por llevarme la segunda máscara esta? Aunque yo creo que lo rentable sería... No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. ¡Hostia, mira! Un helicóptero de estos. Vale, vamos a pillar el helicóptero este. Vamos a ver qué podemos gestionar con esto y si tenemos algún enemigo cerca o algo, ¿no? Y si no nos vamos al edificio que tenemos enfrente, que es gigante, tío. Yo creo que eso puede estar bastante chido. No hay nadie, ¿no? Siempre recomiendo poner la cámara nocturna, eh, la infrarrojos esta o como se llame, tío. Porque te salga o no te salga el punto, ese suyo ahí abajo, podemos ver la sangre fría de los enemigos, tío. Así es que eso renta bastante. Y aquí dentro del edificio, en principio no hay nadie, tío. Bueno, ya sabéis que os podéis salir del helicóptero, ¿eh? Del dron, perdón. Para, no sé, dejarlo ahí en el aire explotando, si sale algún enemigo lo marca, etcétera, etcétera, etcétera. En fin. ¡Nos vamos tú! No me mola a mí campear las alturas de los edificios, a no ser que me estén disparando y ya... Me incentiven el hecho de... Mmm... ¿Y si voy a por ti? ¿Y si te pego una somantapalo sin que te enteres? Está ahí arriba en el techo, ¿eh, gente? Voy a pillarme el blindado, pero yo creo que lo voy a baitear. Lo voy a baitear, yo creo... No sé si este edificio tiene por detrás alguna tirolina o algo para subirle, sin hacer ruido, que son súper falsas. Súper muchísimo cuidado con las tirolinas, gente. Es lo más absurdo que he visto yo nunca. Y... poquito más, sinceramente. No me interesa pelearle, ¿eh? Ojo al dato, que viene la zona, se está moving rápido, very fast. Y tenemos que tener un poquito de cuidado, tú. No queremos ninguna chorprecha. ¿Eh? ¿What the fuck? ¿Te la llevas? ¡Claro que te la llevas, bro! Pero bueno, 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 bueno. El regalito que nos hemos encontrado. No hay UAV, no. Me llevo otro revive, porque puedo y porque me da la gana, bro. ¡Eh! ¡Eh! Tranquilo, 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 tranquilo. Chilea, Chilea, Chilea. ¡Me viene! ¡No me viene! ¡Tengo mis dudas! ¿Te vas a atrever a hacerme cara, bro? ¿Te vas a atrever a hacerme cara? ¿Te vas a ver parguelini? No, ¿verdad? No. ¿Te puedes ir para o qué? He perdido mi arma, eh, bro. La tontería. He perdido mi arma. Y ahora ya sí que nos vamos, gente, que la zona sigue su camino y nosotros tenemos que seguir el nuestro. ¡Eh! Yo soy C4. ¿Qué mierda me acaban de tirar, bro? ¿Qué? ¡Qué agresividad! La peña está subidísima, ¿eh? Madre mía, qué hostil todo. La virgen. En fin. Sin miedo al éxito, bro. En este pueblo tiene que haber chichota, ¿eh? Uf. Me he metido demasiado en zona, yo creo, tío. No me mola a mí... O sea, me siento más cómodo con la tormenta pegada a la espalda, ¿sabes? Porque sé que de ahí para atrás no hay nadie. Ahora, venirme a un pueblo que está en mitad del círculo y tal, no me siento cómodo, tío. Por mi mamá, loco. Siguiente círculo no está mal, sinceramente. Nos podemos seguir metiendo en la gasolinera o algo así, pero es un sitio muy goloso. Muy, muy goloso. Porque ahí vienen muchos coches a repararlos, sobre todo los blindados al final de la partida. Vienen ahí a darse su vueltita, ¿sabes? Arreglan los parachoques y es como que, venga, estamos ready para atropellar Peña en el círculo final, ¿sabes? Y no me convence a mí esto. Hostia, la pistola esta está buena. Hostia, ¿cuándo he perdido yo mi pistola? Si yo tenía una al principio de la partida, bro. ¿Qué cojones? What the fuck? ¿Puede ser que cuando cogiese el helicóptero? Bueno, puede ser no. O sea, cogí el helicóptero y ni me acordé de lo que llevaba encima, bro. F. Vale, ok. El karma me lo ha devuelto, bro. Yo mientras tanto, mientras no escuche pasos por aquí, ni Claymore rara ni nada. Aquí estamos dentro de zona, a mí me sirve, tío. A ver. Guachiturro. ¡Guacho! No sé, tío. Yo mientras no escuche nada, me sirve. ¡Eh! What the fuck? ¡Eh! ¡Eh! Vale, vale, vale. No tiene... No tiene... Joder, te mueres, ¿eh? O sea, no me busques el ángulo porque te juro que te pego unas somantapalos, ¿eh? Estás asfixiado. ¡Eh! Hostia, what the fuck. What the fuck, what the fuck. Que yo tampoco tengo chaleco, tú. Me acabo de acordar ahora. Vale, vale, vale. Tranquilito. Asistencia. ¿Se habrá muerto por zona o algo? Esa killer a mía, ¿eh, tío? Menuda estafa se acaba de marcar aquí el game, tú. Ya me jodería, bro. ¡Hala, vergo! ¡Qué opción! ¡Para, para, para! ¡Quita! ¡Maldita puerta de mierda! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Qué susto, qué susto, qué susto, qué susto, tú! ¡Madre mía, bro! Chilin, chilin. Vale. Aguantamos con la máscara de los huevos. Se cierra el círculo. Y estoy nervioso porque es la primera partida. ¡Te veo! ¡Tengo mala sensibilidad! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Que he cambiado la sensibilidad del teclado! O sea, del teclado. Perdón, del ratón. Estoy nervioso. Dejarme. Círculo final. ¡Casi! ¡Pasos! ¡Qué susto! ¡Te lo llevo a la puerta! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡No vuelvo a tocar la sensibilidad del ratón! ¡No vuelvo a tocar la sensibilidad! ¡No hagáis eso! ¡No toquéis eso en Warzone nunca en la vida! ¡Aprender memoria muscular siempre! ¡Eh! ¡De la misma! ¡Para, para, 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 para! ¡Chilea, chilea, chilea, chilea! ¡Amigo mío! ¡No tengo nada! ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué gusto, eh! Con el cuerpo fresquito aquí dentro del agua, tío. ¡Qué alegría, eh! ¡Qué alboroto, bro! ¡Qué alboroto! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡De verdad está todo el mundo mirándome, tío! ¿Qué he hecho yo para merecerme esto en este juego de mierda, bro? ¡En serio! ¡En serio! ¡Madre mía! Aquí la gente disparando en las ventanas estas de mierda, bro. No te puedo creer que no te haya matado. ¡Oh, no! Es un C4, bro. Pensaba que era un Asentexo o algo. ¿Qué hago yo con un C4 de mierda, bro? ¡Qué partida más random, te lo juro! Y aquí es donde está el del francotirador que me ha apuntado antes, bro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! No está, eh. ¡No hay gente aquí, mi amigo! ¡Eh! ¡Por detrás! ¡What the fuck! Te juro que pensaba que las balas no iban a atravesar la tela metálica esta, bro. Que este juego es súper random en ese sentido, bro. ¡Hostia, bro! Pero estáis mirando la mierda de círculo, ¿qué es? ¡Eh! ¡What the fuck! ¡He visto tu arma de oro! ¿Qué hago, bro? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué falso las armas! ¿Dónde estás, perro? ¡Perro, perro! ¡Hola! ¡Aló! ¡Eh, por detrás! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Al agua! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No me ha arrematado! ¡No me ha arrematado el pavo, eh! ¡No me ha arrematado, bro! ¡Me la pela muchísimo, eh! ¡Me la pela muchísimo! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No voy a llegar, tío! ¡No tengo un sufusil ni nada, bro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hostia, no me acordaba que tenía otro colgado! ¡Espera, espera! Voy a apurarlo, voy a apurarlo, gente. ¡Vamos, vamos, 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 niño, vamos! ¡Vamos, niño! ¡Se puede! ¡Me quedan dos, eh! ¡Me quedan dos, bro! ¡Chili! ¡No! ¡Me voy a morir por zona! ¡Me voy a morir por zona! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Qué pollas! ¡Qué coño acaba de pasar, bro! ¡He visto los números amarillos matando al último! ¡Cómo que no! ¡Qué coño ha pasado! ¡Qué ha pasado, bro! ¡Qué ha pasado! ¡Cómo que no! Me ha hablando... Quiero entender que me han dado los puntos de rematar al que estaba recién tumbado, pero yo he visto los puntos y pensaba que era de tumbar o matar al que estaba al último vivo. ¡Qué estafa! Hasta mañana. ¡Suscríbete!